Sí, Aymar me lo dijo, pero Leonardo lo negó en su cara. Seguramente porque estaba tan enamorado de ella que quiso protegerla. Puede ser que de eso me quería hablar Leo cuando ese maldito toro le arrebató la vida y yo no lo dejé hablar. Y yo no te dije lo que hubo entre nosotros porque no me lo hubieras creído. Ella te había convencido de que yo actuaba por despecho. Y además ustedes ya se habían casado para quererte de esa manera. Pero a mí ella no me importa. Yo no la amo. Tú sabes que mi amor es Aymar. Entiéndelo, yo me casé con Karina porque me iba a dar un hijo nada más. ¿Estás seguro que ese hijo es tuyo? No, 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 David, eso sí que no. Esa mujer nos ha engañado a todos, pero Leonardo sí es mi hijo. ¡Es mi hijo! Tranquilízate, no te angusties. Yo puedo asegurarte que Leonardo es un bravo. Yo confío en Karina y en ti para que se encargaran de contratar a la mejor empresa. Pero, ¿dónde está Karina? Se ha sentido muy mal. Se ha sentido. Fuimos al médico y llegó muy cansada. ¿Cómo es posible que hayamos tirado tanto dinero en balde? Y no nada más es inútil la inversión que hicimos. Más cabezas de ganado se han enfermado y eso puede provocar la ruina de esta hacienda. ¿Me permites? Mira, estoy segura que en la página de Internet hay muy buenos comentarios favorables sobre esa empresa. ¡Ay, de esos comentarios los pueden haber enviado ellos mismos! A mí me importunabano lo que diga en esa página. Lo cierto es que no hicieron bien su trabajo. En cuanto vea a Nicolás, le voy a decir que se encargue de demandarlos. ¿Tienes la tarjeta de esos desgraciados para contactarlos? No, no, no. ¿Cómo? Digo, pero mira, tengo todos sus datos aquí, en la página de Internet. ¡Ay, caray! Ahora dice que hay un anuncio. Mira, que todo está en reparación. No, no hay nada. Pero mira, no te preocupes. Mañana mismo voy a visitarlos en sus instalaciones. Esos malditos tendrán que pagarme todo el dinero que he pagado por alimentar a mi ganado con pastura contaminada. Tengo que conseguir que me indemnicen o voy a tener serios problemas económicos. ¡Y díselo a la tienda! Sí, 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 sí. Ella tiene que responsabilizarse y darme una explicación. Sí, 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 yo te lo digo. Cálmate. Yo te lo digo. Toma, te necesitas. Y dime, ¿dónde conociste a esa mujer? En la casa de juegos de botel. ¡Ay, maldita! Así que también está relacionada con ese delincuente. Si pudiera, la mataría con mis propias manos. No, hermano. No vale la pena. Yo también he tenido de esos de matarla. Y me he detenido. Porque sé que algún día se aclarará toda la verdad. Y entonces esa farsante tendrá su castigo. ¿Y cuando la conociste, ya se hacía pasar por Karina Rosenberg? No. En ese entonces me dijo que se llamaba Marcel Escalante. Yo sé que eres mi hijo, Leonardito. Yo lo sé. No. Y me he detenido. Y me he detenido. Yo lo sé. Yo lo sé. Síganle buscando por ahí Es inútil, no hay nada Y ya me tengo que ir al trabajo No te preocupes, David, vete No quiero que tengas problemas con José Miguel Yo te aviso cualquier cosa Muchas gracias, hermano Vale, cuídate A ver, búsquenle por allá atrás A lo mejor ahí está No puede ser Tengo que encontrar esa caja Usted dispense que no haya llegado ayer como quedé Pero con eso de que yo no sé leer ni escribir Pues no podía leer los letreros para llegar Bueno, y entonces, ¿cómo le hace para estar aquí? A ver Uno de mis sobrinos me hizo favor de traerme Y venirse fijando por dónde era el camino Allá afuera me está esperando Bueno, lo bueno es que ya está aquí Bien, venga Ese todo es arropable, está aquí Y me va a disculpar, pero tengo que ir a la cocina Sí, 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 vaya usted ¿Y esto? Ay, no te arruinan los días Ya, miñito Le llevo todo como usted me dijo Gracias por regalármela Ándele, que le vaya bien, hombre Hasta luego Pobre gente No sabe que se lleva puras cosas que no valen ni tres pesos Pero se va feliz Ay, que Dios la ampare Sirenita modelo Eso fue lo que dijo la señora Leonor Aunque yo no creo que Sirenita sea de ese mundo Ella es de aquí Y cuando se dé cuenta va a regresar con nosotros Solamente se quiere olvidar de David Y distraerse Oye, hija ¿Y tú crees que esa mujer sea de confianza? Por supuesto que sí, capitán Ella ha cuidado mucho de Sirenita Y yo tengo todos sus datos Llegó al despacho de Nicolás Después de que leyó el anuncio en el internet Se ha portado muy bien con ella Ay, Sirenita Cómo la extraño Yo también No se preocupen por eso Cuando la quieran ver, yo los llevo Y ya me voy Porque se me está haciendo tarde para la universidad Adiós, capitán Adiós Adiós, mi amor Que Dios te bendiga Gracias Lucio ¿Cómo estás? Nicolás Qué milagro ¿Te ofrece algo? Quería preguntarte si no viste una caja Que estaba escondida en ese terreno Sí, joven, sí Yo encontré una caja de madera hace unos días ¿Cuándo me trajeron este sobre? Hace un momento, señora Se lo traje luego, luego Me hicieron firmar de recibido Por cierto, al joven Nicolás También le trajeron uno igual Lo voy a buscar ¿Qué es ese sobre que recibiste? El citatorio de la primera audiencia Para el divorcio ¿Y dónde la tienes? ¿Dónde está esa caja? Uy, joven Usted va a creer que ya estoy viejo Pero le juro que no sé dónde quedó Sé que la llevé para la casa, eso sí Me urge encontrarla Tienes que ayudarme a encontrar esa caja La tengo que tener en mis manos Es urgente Bueno, pues si quiere voy a la casa a buscarla Vamos, te acompaño Vamos Espero que no me hayas tomado mal Que le fuera a avisar a tus amigos Ay, no, claro que no Yo quiero muchísimo a Aymar Ella es como mi hermana Se ve que te quieren mucho Sí La única que no me quiere es la mujer Que se hace pasar por mí ¿Y seguro sería ella quien mandó a matarte? Pues, ¿quién más puede ser? Ay, ojalá Aymar y Nicolás Se encuentren en mi cajita Ya no queda nada más por revisar Y la dichosa caja no aparece ¿Estás seguro que la trajiste para acá? Sí ¿No te la habrás llevado a otro lado? No, joven, no, no Yo la saqué del cascajo Luego vine con ella a mi casa Pero ya ve que no está por ningún lado No está en la recámara No está en ningún lado ¿Y Carmela no la tomaría? No, no, no Carmelita luego, luego me hubiera dicho Ella está en todo Lucio, no sabes lo importante Que es para mí encontrar esa caja Hasta que la encuentre, patrón Por suerte uno de los trabajadores Me dijo que andaba por acá Lo estaba buscando Para entregar ese sobre que le trajeron Gracias, Aquilino Puedo retirarte Con permiso Al fin una buena noticia Ahora tienes que ir al despacho Del licenciado Alberti Para avisarle del citatorio Que les llegó a Nicolás Y a ti para la audiencia de mañana Para eso me estoy arreglando Yo iría contigo Pero debo de fingir Que voy a buscar la empresa Que supuestamente Hizo los estudios del suelo Resulta que el agua de las ruinas Sí estaba contaminada Lo que nos faltaba Y no te puedes imaginar Cómo se puso Eliseo Ahora tengo que hacerle creer Que fuimos víctimas de un engaño O nos va a descubrir Y eso sería el acabo Bueno, nos vemos Que estén bien Bye Ay, Mara Hola Ay, hola Nicolás, ¿qué haces aquí? No podía esperar más tiempo Para darte esta noticia ¿Buena? Buenísima Mañana es la primera audiencia Para iniciar los trámites De mi divorcio Ay, ¿de verdad? Sí Yo sabía que te iba a dar Tanto gusto como a mí Y sabes Estoy pensando Que en esa audiencia Voy a exponer que Karina Es una farsa Usted quédese tranquila Por favor Una mujer tan guapa Tan inteligente como usted Seguramente sabe Lo que le conviene Y lo que le conviene Es presentarse a esa audiencia No olvide que lo que no quiero Es que Nicolás Se divorcie de mí Lo tengo muy claro Y todo está bajo control Me comprometí a largar su divorcio Y lo voy a cumplir Perfecto Si usted me ayuda La podemos pasar muy bien Ya va a haber tiempo para esto Mientras mejor sea usted Con su trabajo Mejor va a ser la recompensa Que le daré No sabe la sorpresa Que me llevé Eliseo Llegué y el lugar Donde estaban las oficinas De esa empresa Estaba abandonada Lo que quieres decirme Es que nos estafaron Que será una empresa fantasma ¿Dónde está Karina? ¿Por qué no me ha dado la cara? Tuvo que salir a ver a su abogado Le llegó el citatorio Para la audiencia de mañana ¿Sabes lo preocupada que estoy? Que por culpa de mi hijada Ahora tiene serios problemas Con el ganado Es que no me perdono No haberle ayudado Seguramente las dos No nos hubieran tomado el pelo Ya, ya, ya Deja de lloriquear Si con eso resolviéramos las cosas Lo único cierto Es que las reces están enfermas Y si no se alivian pronto No podremos venderlas Y Nicolás También me va a oír Voy al laboratorio Tengo que evitar Que esta hacienda Se venga abajo Es muy buena tu idea Los días de engaño Desestirada Están por terminar Sí, pero Lo peor del caso Es que no pude encontrar La caja de Karina Y sin pruebas Ella me puede contrademandar Lo sabes Yo creo que Sí vale la pena Correr el riesgo mañana Entonces ¿A los dos involucrados Se les hicieron llegar Sus citatorios? Sí, señor juez Aquí tengo las firmas De recibido Te faltan 30 minutos Para que se presente El señor Nicolás Bravo De lo contrario Se levantará la audiencia Hasta nuevo aviso ¿Está usted seguro Que Nicolás No se va a presentar? Completamente Usted Confía en mí Esta audiencia Es solo el principio De mi nueva vida Con Eymar Ya ni la muelas Mira lo que hiciste ¿Por qué no te fijas Cómo manejas? Yo no tuve la culpa De nada Fue usted Quien me chocó Voy a hablar Con mi ajustador Él le va a decir Que tú tuviste la culpa Perdón por no haberla Venido a visitar antes Pero es que he estado Muy ocupada ¿Y José Miguel? Hola, hola ¿Qué tal, Eymar? Qué gusto verte por aquí ¿Y ese milagro? Es que les traigo Una buena noticia Sirenita ya apareció Bendito sea Dios ¿Dónde está? Se quedó en México Una amiga la está cuidando Pero ya después Les cuento todos los detalles Es que ya me tengo que ir Me dio gusto saludarla, señora Igualmente, hija Te llevo a la universidad No, José Miguel, gracias ¿Para qué Complicarnos más la vida Si ya nos dimos cuenta Que juntos no sale nada bueno? Me tengo que ir Pero Gracias Mire, señor Tengo mucha prisa Si no fuera por eso Esperaba que llegaran Los del seguro Aquí le dejo este dinero Yo creo que es suficiente Para que cubra el gasto De su golpe Si hace falta más Búsquenme en mi despacho Aquí está mi dirección Y aquí está todo Ay Hasta me lastimaste el cuello Seguro son las cervicales También vas a tener Que pagar la atención médica Por favor Tengo un asunto Muy importante que resolver Y aunque sé que no debo Ni tengo por qué pagarle Le estoy dejando este dinero Es más que suficiente Para que cubra todos los daños ¿Y tú qué dijiste? A este ya le hice, güey Nada que Ni tú ni yo Nos movemos de aquí Hasta que vengan los del seguro Y ellos decidan Puede que hasta sea Más de lo que se ve Mira Este golpe va a necesitar Todo nuevo Por favor Esto es una trampa ¿Quién te contrató, desgraciado? ¿Quién te pagó Para que me chocaras? Te mandaron a chocarme Para que no llegara La audiencia, ¿verdad? ¡Suéltame! Miren todos Este hombre Me está agrediendo Aymar Te necesito Tengo que pedirte un favor ¿Estás en la universidad? Mira, te suplico Encárgate de mi camioneta Sí, la voy a dejar En la esquina de Hidalgo y Juárez Sí, sí, sí Estoy bien Un tipo me chocó Pero no pasó nada No te preocupes Ya luego te cuento Gracias, mi amor Gracias por ayudarme Señor Aquí está mi tarjeta Mi licencia Con mis datos Soy abogado Y sé mis obligaciones Y también mis derechos Y usted no me va a detener Tengo que llegar al juzgado ¡Ayúdenme! Este hombre quiere huir Sin pagarme Por favor Todos aquí me conocen Mejor dile a quien te pagó Que no pudiste detenerme Licenciado Bravo Yo lo ayudo Yo lo llevo Vamos, ahí está mi carro Vámonos Gracias, Carmen Yo que pensé Que me ibas a esperar Con unos huevitos revueltos Así con sus frijolitos A un lado Pero por lo visto Me hice Falsas esperanzas ¿Qué te pasa, mi amor? En esta casa No se desayunan esas cosas Aquí tienes frutas Cajas de cereales Y si quieres algo especial Se lo prepara usted Con sus propias manitas ¿Qué dijiste? ¿Que un bravo no sabe cocinar? Pues aunque me salga de la fregada Voy a prepararme algo decente Para desayunar Bueno, como quieras Yo tengo cosas muy importantes Que hacer Como por ejemplo Ir a ver a mis alumnos Que son personas Que sí quieren superarse Un momento, Marta Las cosas no son así Tú sabes que yo también Quiero ser alguien en la vida ¿No creas que no me doy cuenta De que tu prisa Es para darle la vuelta A algo que tenemos que hablar? Quiero tener un hijo contigo Ya me comuniqué con mi cliente Y este encaminó El tiempo ya se agotó Hace diez minutos Y hay otros asuntos Que desaguar Disculpe Señor juez Ya estoy aquí Disculpe la tardanza Pero tuve un contratiempo Joven abogado Usted sabe perfectamente Cuáles son los procedimientos En este tipo de audiencias Y los tiempos No llegó a tiempo Mala tarde La audiencia se atrasó No hay concesión Señor juez Que este caso se resuelva Cuanto antes Es algo muy importante para mí Le suplico que iniciemos Por favor Imposible, licenciado Bravo La audiencia de conciliación Se aplazará Treinta días hábiles Contados a partir de esta fecha Buen día, señor juez Señor secretario, buen día Joven abogado No se enoje, hombre Recuerde Esta primera audiencia Era de carácter conciliatorio Tranquilo No creas que te vas a salir Con la tuya La próxima vez Voy a tener mucho cuidado De no caer en otra De tus trampas ¿Crees que con el amor Que te tengo Sería capaz de no llegar A esta audiencia Que se trataba de llegar A conciliación entre nosotros? Eres muy astuta, Karina Sabes muy bien Que no va a haber Ninguna conciliación Que te quede claro Que voy a dar por terminado Este matrimonio Y quieras o no Me vas a dar el divorcio Y si te atreves A volver a trazar Otra audiencia No respondo, Karina No respondo ¿Cómo le podría decir Joven abogado? Mire Le aconsejo que se calme Está usted amenazando A mi cliente Y eso es un delito En este momento Lo puedo denunciar No, si no hay testigo, señor Y usted no es un testigo válido Por ser el abogado De la parte contraria ¿Por qué clase de profesional Me toma? Conozco muy bien las leyes Y de una vez les advierto Que a mí nadie Me intimida con amenazas Nicolás, no caigas En provocaciones ¿Qué te pasa? Suéltame No pienses que con este Abogado corrupto Vas a ganar el juicio Te aseguro que tú Eres la que más vas a perder ¿Ah, sí? ¿Vuelves a amenazarme? No, no, no No son amenazas Y te vas a dar cuenta Cuando demuestre Que eres una farsante Porque ya hablé Con la verdadera Karina Rosenberg Ya sé que nos mentiste Tú no mataste A la loca de las ruinas Así la policía Se va a enterar Que quisiste matar a David ¿Ya se te olvidó Que eres una asesina? Siquiera pudo acusarte De que mataste Al viejo Jacobo Atrévete a mirarme De frente Y decir Ya no te quiero Atrévete a negar Que entre todos Tus amores Fui el primero Atrévete a negar Que esa noche Cuando la luna moría Borracho de pasión Me juraste Que nunca me olvidaría